¡Suscríbete al canal! ¡Coño! Me acabo de dar cuenta ahora mismo Que había gente ahí Vale, si pasamos por aquí ya sabéis que esto suena Así que mejor no pasar ¿Por qué te tiemblan las manos si eres tan hombre? Las manos no cuentan El resto no tiembla Y eso es lo que importa Vale Recomponte Buenas tardes El cable rojo ¿Eh? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Qué? ¿No me habrás oído, no? No, no me ha oído ¡Qué falso se ha muerto! Parecía busqués cuando le hacen una falta Que estaba mirándose aquí Al espejo En una... Yo que sé, de gasolina de estas Esto está cerrado Aquí no hay nada, ¿no? Bueno Pues venga, vamos a seguir Me ha dicho un coleguita que se ha pasado el juego ya Que es bastante largo Eso mola Pensaba que iba a ser más cortito Sobre unas 18 horas o por ahí me han dicho Kalashnikov No, eso es una K-47, perdón Bueno, sí, una Kalashnikov Mejor no encendemos la radio, ¿no? No Cerrado, cerrado, cerrado No se puede abrir ¿Qué es eso? Ah, vale Coño, una rata Vale, pues No parece que haya nadie más por aquí Ya está cerrado, vaya mierda de sitio Ahí, la guitarra Buena, ahí Mirad, una nota A ver Una cosa es evidente La línea roja se prepara para la guerra Sin declaraciones pomposas Sin provocar la histeria Como suele hacer el imperio Reúnen poco a poco el ejército más fuerte Que el metro ha visto El silencio que acompaña Sus preparativos de guerra Me parece más siniestro Que todos los discursos del emperador Muy bien En un carajo Bueno Supongo que estaremos aquí todavía Coño con la puta linterna Yo también Vamos, vamos, rápido ¿Te encargaste de las ratas? Quiero que arda Comandante, no somos fascistas Disparar es una cosa El quemar gente viva O no Para que la enemiga ¿Qué polines con gente? ¿Disparar? ¿Estás loco? Viene que viene para acá ¿Hablas de los refugiados? ¿Qué refugiados? De eso que se encarga el departamento especial Hablo de ratas reales con cola Tiene que doler, eh? Un puñetazo ahí En toda la puta nariz Vale, a ver Nadie va a venir ¿Nadie se ha extrañado que la luz se ha ido o qué? ¿Hijas de perra? ¿Hijas de perra? Toma Vea una rata gigante Ha dejado caos Hay una ahí con una mala leche Pegando voces a todo el mundo Vale, aquí veo Por lo menos Tres Tres tíos A ver, despacito Es que Hay dos aquí Iba a matar a este Pero lo van a ver También puedo pasar de ellos Y no matarlos La historia es Mira el de la grúa Qué majete La historia es Averiguar por dónde cojones toque Aquí peña Pero peña, eh Aquí hay algo Es que no sé si Me cargo a este Bueno, me lo voy a cargar allí Aquí al fondo Aquí, ahora, 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 ahora A dormir Mierda Coño, no me ha tirado una granada De hijo puta De hijo puta Joder con los putos refuerzos Tío Toma Viene el tío armado hasta las fracas A ver si uno cae ahí Con armadura y con todo Mira, mira, mira Así le veis Mírale, mírale Toma armadura Joder Pero muérete Si es el calvo de la lotería No le reconocía con ese de traje Oye, mira Mira, ese Es que es Rambo ¿Habéis visto que goltereta ha dado? Bueno, pues De cholazo en cholazo Y tiro porque me toca Mientras siga la musiquita esta Que oís Hay enemigos Es que yo quería hacerlo Espera, espera ¿Cómo era esto? Sí, sí, sí Corre, corre, corre Uff Madre mía Lo que ha faltado Me he metido un lío bueno ahí Cholacín, cholacín ¿Qué te pasa, hijo mío? A ver, mira si está ¿Por qué todos se giran y me miran? Dale, dale Sin que se giren, hombre Ya más, va A ver El metro 2035 Joder, ya vas por el 2035 en el juego Bueno, pues vamos a registrar todo esto Hombre, lo bueno de matar a todo el mundo Es que te pones fino aquí a balas, ¿sabes? A ver, hay algo por aquí que nos interese Bueno, pues Creo que quedaba un tío por allí Al fondo Mira este ¿Qué te pasa, es su hermano? ¿Qué? No los estoy matando porque, no sé Me ha extrañado Me ha extrañado una cosa que vi antes En una de las veces que los maté Que salió como un resplandor negro Y cuando los salvé a otro Salió como un resplandor blanco Y no sé si es que va a haber Algún tipo de decisión moral O algo No sé No tengo ni puta idea En cualquier caso Prefiero Ir de bueno Aquí hay un tío A dormir La siesta Esta pistola es la hostia Qué bien funciona Aquí hay más gente No sé No sé si pasar por aquí ¿Aquí hay algo? Coño A ver Que no me vean Joder Joder, chaval Lo que hay ahí de gente Es que como entro Como cojones entro aquí Sin que me vean Nada, no hay manera Hay uno ahí, mirad ¿Lo veis? Ahí hay uno ¿Y se han dado cuenta? Ah, sí Sí se han dado cuenta Salid Los voy a felicitar La Navidad Míralo el tío Ni se ha enterado Perdón Nada, no ha sido nada Un pájaro Que tiene una escopeta Y ha piado Llevaba una escopeta Chavales Si me llega a dar La escopeta no tiene mirilla Y la he sacado Pensando que llevaba la pistola Y le he dado a la mirilla De la escopeta Y la escopeta no tiene mirilla Lo que hace la escopeta Si le das a la mirilla Al LT Es sacar el O sea, meter el doble disparo Mete las dos palas De la recortada a la vez Y por eso he disparado, tío Vale, vale Tú no vas a encontrar nada Coño Que chan con los vendan El tío Que volveré dado Vale, pues ya está Vale, pues A ver ¿Esto qué es? Una caja fuerte Con un poquito de todo Vale, pues cojonudo Eh... Uy, esto que chaval Hostia, pero esto No tiene silenciador, ¿no? Lo que tiene es cañón Y mirilla A ver No, no, no Suena igual ¿Qué coño? Esto tiene silenciador Pensaba que era un cañón De estos largos Hostia, de puta madre Pues con mirilla Vámonos De lujo Apaga la interna Apaga la interna Primo Probablemente la típica mierda De seguridad Como si no hubiéramos firmado Me cago en los tíos Pero ¿De qué sirve? A un capullo Le aplastó una caja La semana pasada No, perdió un ojo Cuando se rompió el cable Eso el mes pasado Yo digo La semana pasada Más compasante que gracia Ahora entiendo Por qué siguen Con el tema De la seguridad Es mi línea Voy a matarlos Porque quiero investigar Si hay algo Este viene para acá Hostia Un AK-47 con mirilla Con silenciador Que diga Ahí viene Te veo ¿Qué pasa, supermano? Toma Aquí hay tres A ver No Hay tres No Ahí Es que no sé Si hay uno ahí detrás A lo mejor no No, no lo hay Vaya pedazo de Ferrari Se están haciendo aquí Madre mía Esto lo coge Fernando Alonso Y le mete una paliza Al Betel Que lo flipa Bueno pues A ver Creo que ya está Bueno, esta caja Seguramente se puede abrir Venga, vamos Vamos a dar la batería Cuidado con esto Que da calambre Eso no Esto Mete unos chispazos A veces Vamos, salta Ahí Bueno pues A ver Donde vamos ahora Lol Pues si por aquí Ya ha venido Pues tiene que ser Por otro sitio Mira que pasadiza había aquí Para asaltarse Toda esta zona Macho Y yo vengo Y me carga Todo el mundo Vale Vale, por aquí va a ser Que no Esa puerta No, ¿no? Esa puerta va por allá Vámonos Vamos a encontrar una salida Por algún sitio Por aquí Va a ser que tampoco Guíame A ver No Por allí Vale Por aquí es Anda, mira Encima un tío Que no había registrado Pues vámonos Joder Aquí hay más gente Que la guerra Ah, vale, vale, vale Que desde aquí me ven Mira la Esta La luz Solo era Imaginaciones Mías Pasa, pasa Para adentro Ya Estoy listo Un cuchillazo Lo vas a flipar Mira, ese ni se va a enterar No lo ha visto nadie Ah Menos mal He oído una música Digo Ya la han visto Joder Esto va a ser complicado Ha levantado nadie Ha levantado una allí No sé si me ha visto Un momento Pues sí Solo era imaginación Mientras Aquí hay una Una movida Que es Que no sé si me van a ver La linterna Y desde aquí Tengo un buen ¡Ay! Ting, ting, ting Ah, se fue la luz ¿Y ahora qué? Nissan Coscao Míralos Pues nada Un filtro ¿Por dónde es? Por allí Dicen que tontería Los tíos estos Por aquí no puedo pasar Porque hay luz Y me van a ver Y por aquí Hostia, por aquí también No puedo saltar Madre mía Es que ese me va a ver Tío Me cago en la puta Que me voy a tener que cargar Aquí a la peña Mi cuchillo Ahí estamos No me jodas Que no me ha visto Ay, mi madre Tío Vete Al puto culista Te lo digo en serio Mira este Bueno, este es fácil Le puedo pegar un ¡Oh, oh, 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 oh! Que les ha dado por cambiar ahora Bien Bien Hostia, ¿y esto? Me he caído sin darme cuenta No veo una mierda Aquí es por donde he subido, ¿no? ¡Chacho! ¿Quieres dejar de subir, coño? Baja Ahí Por algún lado Tiene que haber una Salida, ¿o? Filtros Cuchillos Ya tengo Venga, vamos para arriba Usted mira este A dormir Vale Correcto En el final del compresor Vale Nominal Valida de metanol En el separador Vale Vale Correcto Un momento Chacho, serio Es que no quiero Liarme a tiros Pero Estoy viendo que al final Me lío a tiros ¿Dónde coña es? Allí En el fondo Me van a ver ¿Pero esto qué es? Pero me he chocado contra un tío Y no me he dado ni cuenta Pensaba que era una pared o algo Ni me han visto Vale 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 Mis cojones Fliparlo He vuelto al sitio Donde estaba Madre mía Que se va a liar aquí Han tirado gas Hijo de puta Ya coño Muérete ya Joder Este bien hecho ¿Un Norris o qué? ¿Su hijo o qué? Que no se muere el tío Joder Mírale que sigue vivo Pero tío ¿Cuál es tu problema? Toma Coño Ahora sí, ¿no? Vale Que gasa ha ido ya, ¿no? Ah, pues no Me lo más caratontado Tiene que haber alguien más Aquí Estoy oyendo Hasta arriba Pero me marca Es por aquí Ahí están las escaleras Mírale ¿Y aquí? ¿Eh? Todo ojo Vale Unas notitas Vamos a leerlas Parece que el secretario general Mosvin De la línea roja No toma muchas decisiones Parece que es rehén de Corwood Sí, el tío este Que le estaba chantajeando No sé si lo visteis El general tuerto Lo tiene bien pillado Con una mano De los huevos Entre paréntesis Lo pone Mientras usa la otra Para mover las piezas De su enorme tablero Bueno, eso no lo voy a Eso no lo voy a traducir Ya sabéis Mientras usa la otra El metro entero Pero ¿Por qué tolera Esta insolencia Esta insolencia El secretario Supuestamente capaz De despedirle al general O incluso ordenar su ejecución ¿Por qué se rita sus demandas? ¿Qué da fuerzas a Corwood? El conocimiento quizás Tengo que ponerme al día Con Pavel Él me lo contará todo Veremos cómo sigue Con sus cantos de igualdad Y de hermandad Creación de estado justo Para todos ¡Qué traidor! ¿Y qué? Eso ahí le he puesto énfasis ahí ¿Qué traidor? Me ha salido del corazón Hijo de puta Vale, va Vamos a poner la radio Que ahora no se escucha nadie Joder Se viene tal ruso, tío Vale, habrá que bajar ahora Muy bien A ver si se baja Una calera, campeón Otra vez por aquí Yo creo que es por allí No Y aquí tampoco ¿Qué más perdido con hijo de puta En el día del padre? A ver Por aquí arriba Aquí era donde estaba yo Coño, quítate la La máscara Tú ¿Qué haces? Joder, macho Desde luego Que soy yo subnormal Confundiéndome de Pero no me puedo quitar la máscara Sigue habiendo gas aquí Por lo que se ve Madre mía Qué escándalo Esto es una mierda, eh No tengo ni pa' joler Por aquí Por aquí ya había venido yo Había una Ah, mira Aquí se me había guardado Partida a mí antes Esto qué es Uh ¿Esto qué es? Trae Qué pepino, chaval Por aquí es por donde vine antes Pues nada No sé dónde hay que ir Ni zorra Ni zorra idea Es que me marca Que es por aquí Arriba Aquí no hay ni puerta Ni nada Y si subo Me marca también pa' abajo No tengo ni zorra, tío Pues ni puta idea De dónde ir Le he dado la palanca a esta Se tenía que haber abierto algo O tenía que haber pasado algo No sé Pero no lo sé Bueno, pues nada Voy a dejar ya de todas maneras Que llevamos ya un buen rato Y luego me volveré a poner Y a ver si Me entero por dónde cojones hay que ir Me cago en la hostia Allí hay una especie de sitio para subir ¿No? Sí Voy por allá A ver si fuese por ahí Y si no, pues lo dejo ya Sería sin batería El cacharro este Vale, a ver Filtros Cuchillos Pero por aquí tampoco es ¿No puede saltar aquí o qué? Pues va a ser bien Voy a encender las luces otra vez Bueno chicos Pues ya está Sé que cuando me metí en las tuberías Me saltó como una especie de mensaje de autoguardado Y suele saltar cuando completas algo Aquí fue Justo aquí Pero es que aquí no hay nada Aquí no hay nada de nada Pues eso Yo lo dejo ya ¿Vale? Nos vamos a quedar aquí Porque la verdad es que estoy atascado No sé dónde hay que ir No tengo ni pa' joler idea Ahora me quedaré un ratillo más Viéndolo Para no Dejaros aquí con el tinglao este El siguiente gameplay Por supuesto Y lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Ya sabéis que estamos buscando a lo oscuro Y también a Pabell Que cuando lo encuentre Se va a enterar el Pabell este Se va a enterar Le voy a dejar Le voy a dejar la cara Hecha un cristo Mira que ya la tenía guapa la cara O sea, la voy a dejar yo mejor todavía Y nada más chicos Espero que os haya gustado Como siempre Y nos vemos en el próximo gameplay Que espero que sea muy pronto ¿De acuerdo? Chao